Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hubo otro varapalo más en la Fórmula 1 ya que hoy día se conoció que se cancela, se canceló de manera definitiva el Gran Premio Japón en su temporada, en su versión 2022 y bueno, a pesar de los intentos para terminar reclamando todo terminó siendo inevitable y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la situación del COVID-19 continúa siendo bastante delicada en gran parte del mundo debido a ello y a raíz de un aumento de casos positivos los organizadores del Gran Premio Japón de Fórmula 1 confirmaron que el evento se cae de manera definitiva, bueno, esto significa que por segundo año consecutivo la categoría reina del automovilismo no va, no podrá visitar uno de los circuitos más icónicos del calendario, un circuito de Suzuka que en este 2021 va a volver a quedarse sin la Fórmula 1 aunque eso sí aseguran que la intención es regresar al calendario sin más problemas a partir de la temporada siguiente luego de ver cómo el Gran Premio Japón de MotoGP se cancelaba hace algunos meses atrás, todo hacía pensar que la cancelación del fin de semana Fórmula 1 estaba también al caerse y eso fue lo que ocurrió finalmente a pesar de todos los esfuerzos de Honda por mantener el evento en el calendario ya porque esta era su última temporada en el Gran Circo los organizadores decidieron que es imposible seguir adelante teniendo en cuenta la situación de este país bueno, como sabemos el director de operaciones y comunicación de Honda, o sea Koji Watanabe mostró su decepción nada más anunciarse la cancelación de la versión 2021 del Gran Premio Japón y esto fue lo que él dijo es lamentable que por segundo año consecutivo no haya sido posible celebrar el Gran Premio Japón en Suzuka como Honda estamos decepcionados porque es el último año de nuestro proyecto de Fórmula 1 y sabemos que muchos aficionados estaban bastante ansiosos por asistir al evento como patrocinador principal del evento nos gustaría agradecer a Mobility Land y la Fórmula 1 por trabajar tan duro hasta el último momento para intentar organizar el Gran Premio bueno, luego de esta última cancelación la Fórmula 1 ahora tiene un desafío aún mayor al momento de reorganizar el calendario de la categoría reina del automovilismo en un calendario que originalmente se planteó para celebrar 23 grandes premios cada vez parece más complicado completar semejante objetivo aunque eso sí, la categoría reina está trabajando en busca de nuevas competencias como China, Mugelo o el trazado exterior de Sakhir algunas de las opciones que ahora mismo barajan y que podrían ayudar a conseguir al menos acercarse a este objetivo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao